Ruth Martínez pidió la libertad inmediata de su hermano Norland Cárdenas, un preso político a quien considera inocente. Bueno, él es Norland José Cárdenas Ortiz de Masaya, secuestrado el 30 de noviembre de 2019 en el caso Chabelo. El día 20 de febrero fue concluido su juicio donde la fiscal alia Dominga Piegumán nos ha referido que lo declaró culpable. Aún todas las pruebas están a favor de mi hermano. El fiscal Imael Mayorga pidió la pena de 26 años. Mi hermano, de hecho, le digo, no firmó ningún documento de culpabilidad. Mi hermano es inocente y lo que exige es libertad. Libertad a pesar de todos los asedios que hemos estado sufriendo. Decimos presente hoy aquí porque no tenemos miedo. Aquí estamos presentes y exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Martínez además dijo que su hermano se encuentra mal de salud debido a torturas recibidas en la cárcel. Él está enfermo. A pedido de la petición que le hicimos, que he estado también haciendo vía pública, él recibió ya en dos ocasiones, está recibiendo atención médica. Pero las medicinas, pues nosotros se las llevamos esperando en Dios que se las pasen. El día de ayer tuvimos una visita donde él refiere siempre a sus malestares generales, que es en su cabeza porque a él me lo torturaron cuando se me lo secuestraron de mi casa el 30 de noviembre. Aunque la policía dice que fue el 3 de diciembre, falso, aquí lo digo de frente. El 30 de noviembre se llevaron secuestrados a mi hermano Norland Cárdenas. Tenemos un video del 19 digital donde el fiscal dice que es un video trabajado. Nosotros no tenemos por qué alterar ninguna prueba porque mi hermano es inocente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.